Bailarines Bailarines llenaron las calles de Boston para celebrar la primera victoria de los Medias Rojas en la Serie Mundial en el país desde 1918. Un triunfo que llegó apenas seis meses después de los atentados mortales en el Maratón de Boston. Los jugadores y funcionarios del equipo abordaron vehículos anfibios para un rally rodante por las calles de la ciudad y el río Charles. Los aficionados vistieron con los colores del equipo y acudieron en masa a la calle de Boylston, lugar donde dos bombas de presión explotaron cerca de la línea de meta el pasado 15 de abril, matando a tres personas e hiriendo a 264. Johnny Gómez y otros jugadores salieron de su vehículo para colocar el trofeo de la Serie Mundial en la línea de meta. También presentaron los jerseys de los Medias Rojas a los propietarios de las empresas devastadas por el ataque. Este título es el primero desde 1918. Los Medias Rojas vencieron a los Cardenales de San Luis cuatro juegos a dos para ganar la Serie Mundial el pasado miércoles.